Elizabeth Beltrán de Los Cabos contra Oversus contra Paulina Hernández Suscribanse al canal de Palomira Tato Botseo SS, denle me gusta, compartan esta pelea. Vamos a ver cómo se desarrolla este primer round. La Chappie salió brava, tirando unos golados fuertes. Pero Paulina Hernández también tiene que responder. La Chappie salió brava, tirando unos golados fuertes. La Chappie salió brava, tirando unos golados fuertes. La Chappie salió brava, tirando unos golados fuertes. Termina el primer round Inicia el segundo 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 round